Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Sofía y hoy les traigo un nuevo video y hoy es una colaboración que ya se las estuve, siendo una banda de esas re pesada, pero bueno, tenía muchas ganas de hacerlo siempre soñé con hacer una colaboración, pero no con cualquiera, sino con canales que yo realmente miro y me gustan como son el de Rama y el de Mika. Si no conocen los canales de los chicos, los dos viven en Inglaterra, en Brighton son de Argentina y están viviendo allá y trabajando allá. A mí personalmente me encanta ver vlogs así que me encanta su contenido, me encanta lo que hacen y vamos a hacer hoy juntos el tag de YouTube y bueno, vamos a contestar un montón de preguntas, que son 24 en total. Va a haber 8 en este canal, 8 en el canal de Rama y 8 en el canal de Mika, así que vayan a verlos después de este. Y son todas preguntas relacionadas con YouTube En mi canal vamos a estar los 3 respondiendo y en los canales de los chicos va a ser igual. Vamos a estar los 3 respondiendo en los 3 canales, así que ahora sí, empecemos. Se me hizo complicado, pero al toque que leí la pregunta, se me vino a la cabeza esta foto de Robles. Pero después me encantan los feeds de YouTubers, más que nada de maquillaje, que tienen como un feed muy preparado y muy pensado. Joana Marlene o Juli Berea. Estos feeds que están como pensados, me encantan. Yo no sé si lo podía hacer. Es de Karol Tripar y Ana, que es un místico. Como dije ya, las veo hace muchísimo a las dos y me encantan sus canales. Y soy fan de esa foto. El día que la vi fue tipo, ojalá tuviera una foto con un amigo así. Me encanta. La nieve, viaje, amigos, todo. Así que nada, esa es una de mis fotos favoritas. Se las voy a dejar acá. Es precioso. Lo amo. El canal de Joao Cabrera es realmente todo lo que está mal. Y él también es todo lo que está mal. Hagan sus investigaciones y fíjense, pero es terrible. Probablemente, como ya repetí, los canales que no me gustan, como los de bromas, pesadas, los de gente que acosa a gente en la calle, onda, shakeball, el team viral o alguno de esos. Creo que se puede hacer con medias incertadas, intensas. Cerraría el canal, que no sé en realidad si está cerrado ya, el del viral team o wifi team, no sé qué nombre de mierda tienen ahora, o el de Joao Cabrera, whatever. Cualquier canal de esos, lo cerraría completamente. Siento que no aportan nada a la plataforma y dejan parado muy mal a todos los creadores de contenidos de la plataforma. Así que creo que los eliminaría para siempre. Me inspiran muchísimo todos los youtubers. Empecé a hacer videos de YouTube justamente por ver a otros. Pero lo que más me inspira son los youtubers que han podido, como de esta plataforma, hacer otra cosa totalmente distinta. Por ejemplo, María Becerra empezó siendo youtuber y ahora me encanta su música. Pedrito BM hace YouTube hace un montón de tiempo y hoy en día tiene su marca de ropa que le va súper, súper bien. Pau Tips, de su canal de YouTube, ha hecho una marca. Jackie Hernández también tiene su propia marca de maquillaje. Saber que desde una plataforma uno después puede salir a ser emprendedor y a hacer una empresa de tu propio nombre, de tu propia vida. Eso me inspira mucho. Todos los canales a los que estoy suscripto me inspiran de alguna manera. El humor o la creatividad o la forma de editar o la forma de hablar o la forma de reír o la forma de pintar o de cantar. Tengo que recomendar a uno, uno argentino que me inspira bastante su forma de editar o de ser es Flor Tedesco y una inglesa llamada Click for Tass. A ver, hay varios a los que voy que me inspiran a diferentes cosas. Ponele. Miro los videos de Sebas G. Muret o el coleccionista de libros. Y soy fanática, me da unas ganas de ponerme a leer o de aprender diferentes cosas o de investigar sobre otros temas. Después, no sé, miro los de Niki Tutorials y quiero maquillarme y que la cara me quede hermosa y toda lisa y preciosa. Y miro los videos, como les dije, los de Harmony Nice o los de A Practical Witch. Y me quiero poner a estudiar más a profundidad las cosas que ya vengo estudiando y aprendiendo y no sé qué. Y es como que me inspiran a diferentes cosas. Amo esta pregunta. Hay un montón de YouTubers que me gustan, me parece. Va, no sé si me gustan, pero hay un montón de YouTubers atractivos. Pero el primero que se me vino a la cabeza fue Juanpa Zurita, que ni siquiera sé si está haciendo todavía videos en YouTube. Hace un tiempo hacía. Él me encanta. Papautips me parece guapísima, pero a la vez también me gusta mucho su forma de ser, su forma de hablar, su estética. No solo me gusta ella por fuera, sino también me gusta por dentro y todo lo que ella ha logrado dar como mensaje. Me encanta. Todos. Es que es muy amplio el abarico de lo que te puede parecer atractivo. Así que Claudia Sulesky, que es la cuña Billie Eilish. Y Benji Crawl, que es TikToker también. Les voy a dejar una foto acá y otra foto acá. A este ya lo deben conocer. Es Juanpa Zurita. Estoy enamorada. Punto de parte. De ella también es Dodie. El nombre del canal se lo voy a dejar ahí abajo porque es un poco más complicado de escribir. y de decir. Pero me transmite una paz esa chica que no les puedo explicar. La amo. El de Telo Catalog, que es alguien que conocí hace poco, que es lo más. Él hace reseñas de Telos. Sí, así como escuchan. Vayan a verlo porque es un re canal. Y para esto diría el canal de Juli. Si todavía no la siguen, vayan a seguirla. Es Fish and Chip. Definitivamente merecen muchísimo más suscriptores de los que tienen. Tengo una youtuber que conozco que es amiga mía y que hace contenido hace un millón de años. Y creo que se merecen más suscriptores. Y es Anto Romano. Les voy a dejar acá la fotito de ella. Por favor, vayan a seguirla. Creo que ahora se cambió el nombre del canal. Antes era Hija de Poseidón. Hace booktube. Pero también hace cosas muy interesantes. Investía un montón. Le encanta lo que hace. Así que por favor, si no la conocen, vayan a buscar sus videos. Y mírenlos porque es increíble. Te quiero Anto. Es raro que yo tenga las notificaciones de activadas. Porque yo entro todos los días a YouTube y me fijo que subió todo el mundo. Así que no necesito que me llegue la notificación. Pero tengo las notificaciones de activadas de Rosy McMichael y de Nuri Jiménez, que es su prima. Ah, y de Clam Life Guru, Tati Westbrook. De ellas tres me parece. Creo que de nadie más. No me acuerdo que me lleguen mails de nadie más. Pero porque al principio ponían las notificaciones. Ahora ya no, porque posta que entro y veo todo siempre. Todos los que estén suscriptos y que vean sus videos activamente. Pero si tengo que nombrar alguno, obviamente de Shane Dawson, obviamente de Pablo, de Juli. Youtubers de los que tengo las notificaciones activadas son Rama, Juli, Pablo Agustín y los Jonas Brothers. Ah, y One Direction. Sobre todo con este temita que hay ahora que va. Ah, madre mía. Empecé a subir videos por lo que dije hace un rato. Porque miraba YouTube y yo dije, yo también quiero hacer eso. Pero no se me ocurría qué hacer. Y también me ha dado muchísima vergüenza. O sea, hacer esto que estoy haciendo ahora de hablar a una cámara hace un tiempo me moría de vergüenza. Y no lo podía hacer. Se me está yendo la luz de afuera. Entonces cuando me tocó irme de viaje a Europa a visitar a mi prima que vive allá. Dije, bueno, esta va a ser la oportunidad para empezar a grabar. Voy a hacer todo un vlog largo de todo mi viaje allá a Europa. Así que eso fue lo que hice. La verdad que me ayudó muchísimo a sacarme la vergüenza. Y a editar mis primeros videos. Y a subir mis primeros videos. Que también es difícil. Extiendo una banda. Estoy en YouTube. Hace como 6 o 7 años que subo videos a YouTube. No continuamente. Yo empecé con un canal de libros en BookTube. Yo vivía en una ciudad muy chica. No tenía con quién hablar de lo que me gustaba. Que eran libros. Así que como vi que era grande una comunidad de libros. Me hice un canal de YouTube en el que recomendaba libros. Y ahí gracias a eso conocí a un montón de mis amigos de hoy en día. Básicamente todos mis amigos hoy en día. La mayoría son gracias a YouTube. Tuve las mejores experiencias con el canal y conociendo gente. Empecé a subir videos a YouTube hace 6 años. Casi. Empecé haciendo BookTube. Porque quería un espacio donde compartir mi opinión sobre los libros. Sobre la literatura. Conocer más gente. Conocí a lo que es la comunidad de BookTube Argentina. O lo que era. Pero que se formó un grupo precioso. Hay gente increíble ahí adentro que conocí. Bueno. A Rama. Lo conocí ahí. Y ahora estamos viviendo acá. Así que sí. Esa fue la principal razón por la que entré. Me divierte muchísimo grabar. Editar. Pensar nuevas ideas. Es como que tener el canal de YouTube. Me hace todos los fines de semana tener que subir algo distinto. E intento que el contenido no sea siempre igual. Entonces es como que tengo que ir pensando nuevas ideas. Y todo el tiempo me pone como creativa, digamos. Lo de YouTube. Así que también es un punto recontra. A favor que el que tomo vale estar en la plataforma. Antes que cualquier otra cosa. El canal de Rama y el canal de Mika. Que me encantan los dos. Si les gustan los vlogs. Si les gusta ver cómo vive otra gente. Si les gusta Inglaterra. O ver cómo argentinos viven en otra parte del mundo. Se los súper recomiendo. Y les voy a recomendar otro canal que es bastante nuevo. Que ya tiene un montón de suscriptores. Porque es una persona que es conocida. Más allá de YouTube. O sea, antes de abrirse el canal. Es una persona que ya es conocida. Que es Noelia Custodio. Que amo lo que hace. Ella es estandapera. Comediante. Y tiene una forma de relatar las cosas que me encanta. Bueno, su canal es Noelia Custodio. La pueden irte a seguir. Sube más que nada Storytimes. Storytimes es como contar cosas de tu vida. Así contar relatos de tu vida. Y me parece muy graciosa. Así que vayan a ver los videos de ella. Bueno, obviamente los nuestros. Mika, el de Sofi y el mío. Y además recomiendo el canal de Ter. Ter es una youtuber española. Probablemente ya lo conozcan. No sé. Yo he visto videos relacionando la cultura pop. Con historia, arte y arquitectura. Y sus videos son muy, muy entretenidos. Y te cagas de risa. Así que vayan a verla. Canales que les quiero recomendar. Ya les dije, pero se los reitero. Quiero que vayan a ver el canal de Anto. De Anto Romano. Vayan a verlo, por favor. Y otro que les quiero recomendar. Es el de Feli Martínez. Que no sé si lo conocen. Asumo que sí. Pero si no lo conocen. Por favor, vayan a verlo. No saben. Lo que también me río con Feli. Cuando miro sus videos. Soy recontra fan. Muchas gracias. Espero que se hayan divertido. Y gracias a los chicos. Por incluirme en la colaboración. Y bueno. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Ojalá les haya gustado. Y ojalá que ahora se vayan directo. A ver cómo sigue en el canal de los chicos. Si les gusta este video. O sea, si les ponen me gusta. Y si van al canal de los chicos. Y si es un video que es bien aceptado. Vamos a hacer más. A mí me gustaría hacer más. No sé. Así que bueno. Muchas gracias a todos por ver el video. Y nos vemos en el próximo. A mí me gustaría hacer más. Gracias por ver el video